A través de redes sociales se dio a conocer un video que exhibe a trabajadores del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, dándole un baño a otro en una de las ollas de la cocina. En las imágenes se puede ver cómo entre risas un hombre con el uniforme del hospital está dentro de una olla con agua mientras sus compañeros uno a uno le vierten el líquido en la cabeza. Por su parte, el empleado del seguro toma una pala y simula remar. Tras darse a conocer la grabación, el IMSS informó que inició las investigaciones sobre lo ocurrido. Gracias. 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 Gracias.